Hola chicos y chicas, hoy es un video común como todos, pero hoy vamos a estar viendo un juguetito muy especial Adivinen cual es, es algo que tiene que ver con LOL Miren, es la nueva LOL Surprise, oh my god Es muy bella Dice que se llama Candy Delicious Y en español se dice Dulce Delicioso y en francés Bon Bon Delicieux Ahora vamos a abrirla, que no aguanto más Ay, entonces no hay emocionada, porque es mi primera vez abriendo esto Bueno, voy a sacar esto Ya Bueno Esto no hay emocionada, porque no hay emocionada Porque si nunca ha habido uno de estos, es mi primera vez ¡Oh! ¡Qué linda! Vamos a abrir su caja de modas ¡Ay, qué linda! Miren, dice aquí Dice aquí ¡Ay, qué linda! Dice que tu suerte nunca va a poder ser igual ¡Ay, qué linda! Miren, qué linda Bellísima, bellísima chicos Bueno, la voy a armar después, pero primero Abramos esto Porque me encanta Miren, tiene como una caja de dulces Miren Esto es donde se sienta en la lámpara Y aquí tiene como unos dulces Y un relajo Bueno, ya hablamos que ya no aguanta Aquí tenemos un poco de silo scotch Pero para eso tenemos unas tijeras por acá Antes de esto, suscríbanse al canal y denle like Y así vamos a tener nuestra placa de YouTube No mía ¡De nosotros! Miren Tenemos aquí ¡Aquí dice! LOL Surprise Oh my God Miren, es como un sofá Aquí podemos sentar en nuestra muñequita Pero no la quiero sacar aún La podemos sentar Y vamos a abrirla ¡Wow! ¡Se abre! No sabía esto ¡Oh! Tiene este papel ¡Qué lindo! Vamos a abrirla porque está muy emocionada ¡Wow! ¡Amigos! ¡Qué lindos aretes! Miren Son como Una colección de juguetes Los he visto en muchos canales de YouTube Porque Estos juguetes existen Pero ahora Son en las LOL ¡Wow! ¡Imagínense! Miren Son aretes muy lindos Las voy a dejar por aquí Para que no se pierdan O por aquí mejor ¡Qué lindo! Tenemos Este que va justo Como por aquí Aquí en el cuello Miren Tenemos justo aquí Está muy bello Esto Y de último Tenemos Estas cadenas Que creo que van Justo por Aquí Bueno Ya no las No Quizás no lo vieron bien Pero Ahí los Los enseñé Miren Son las tres cadenas Que Sí Van en el pelo Van en el pelo Y Los dos aretes Y esto Y los dos aretes Son bellísimos Bueno Lo vamos a tapar Ah Y falta Un arete Que es para el pelo Perdón Dije Un arete Y una para el pelo Aquí tenemos Una cajita Como de zapatos Que estoy meando Aquí voy a guardar Los zapatos De mis muñetas Wow Tienen la misma Solo que Dice El surprise Lo mismo Wow Un zapatito Y otro zapatito Tienen que lindos zapatos Si parecen mucho A los de la hermana Solo que son un poco Más Chiquitos Bueno Están muy bellísimos Estoy muy emocionada Por probarlos Bueno Aquí no hay nada Bueno Aquí nos viene Una revista Como de su Personalidad Creo que nosotros La tenemos que llenar Si Viene una revista Como con su Personalidad La voy a doblar Ahora que se ve Como una revista Dice Fashion bird Y nos dice Toda la personalidad De nuestra muñeca No se lo voy a leer Porque Esto lo voy a leer Para el final O si no No se lo voy a leer Se lo voy a leer En otro capítulo Se lo prometo Amigos Bueno Tenemos 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 Como Unas Cositas Para guardar Tenemos Como La caja Para guardar Los vestidos Después que vienen De la pintorería Los vestidos Y hasta vienen Con el changuito Con el ganchito Vamos a verlo Tengo mucho Pero mucha Curiosidad Wow Es bellísimo Oh my god Eso es bellísimo Creo que Es un chalequito Si es la que va Abajo de esto Bueno Está muy bello Me encanta Hasta tiene su chonquito Bueno Esto me va a servir Cuando tenga Más Más Era el surprise Oh my god La voy a poner aquí Y así tenemos Para muchas Bueno Lo voy a poner por aquí Para que no se pierda Y vamos a abrir El siguiente Que viene Travado Con esta Con el plástico Creo que va así Yo lo abrí mal Bueno Pero miren Si tienen algo Que Si no quieren De que se abra Tebo Si no quieren Que sea Así Lo pueden pegar Y aquí Le dejan un hoyito Para meterle la ropa Que bella falda Que linda Wow Que linda falda Se la voy a sacar Es bellísima Tiene como un plateado Y azul celeste Y tiene aquí Como un zipper Es un zipper De verdad La voy a dejar por aquí Con la parte de arriba De atrás Aquí ya se nos terminaron Los accesorios Y vamos a ir Justo aquí Donde está nuestra muñequita Vamos a sacarla Aquí tenemos la planta Ahora la vamos a sacar Al muñequita ¡En el mundo! ¡Oh! Miren Tiene como un espejo Se refleja todo Ahí está el teléfono Bueno Vamos a hacerla Nuestra caja Mira que lindo Es como una bolsa Que recién compraste algo Me la llevan a esta bolsa Señora Tenga su bolsa Está bellísima Vamos a abrirla ¡Qué linda! ¡Mire qué linda! Maletita ¡Me encanta! Bueno Ahora vamos a sacar a la muñeca Pero viene pegado Pero esto lo vamos a hacer de último Porque no quiero guardar la sorpresa Les quiero decir algo Denle like y suscríbanse al canal Ahorita lo hago Denle like y suscríbanse al canal Si quieren más videos como este Bueno Suscríbanse y denle like Miren Vamos a agarrar las tijeras Y las vamos a cortar Bueno ya Vamos a sacarlo El pelo lo tiene pegado Se pongo por acá Y eso lo vamos a quitar muy fácil Como esta tijera Que las tengo Por allá Pero antes Les quiero decir algo Si les gusta su mochilita Denle like y suscríbanse al canal Es muy bella Quisieran tener una como Este es un tal conejo Y mitad Y mitad ¿Adivinen qué? Mitad osito Entonces les quiero decir algo Esta Esto parece como Aquí lo podemos guardar A los accesorios A todos los accesorios Y cuando ya no queramos nada Lo podemos guardar En las cajitas que vienen Bueno Olvidé a enseñar Bueno Aquí tienen esto Que lo voy a cortar Miren Ahorita se lo corto No soy fuerte Por eso No soy tan fuerte Lo voy a cortar por aquí Pero rápidamente No soy tan fuerte Con mi mano Hay que prepararlo Y yo voy a cortar Ya Lo cortamos No, todavía no Bueno Todavía no Voy a intentar cortarlo Voy a cortar con Con la super tijera Voy a cortarlo Miren que linda Miren que linda Que es Miren que bella Parece como su hermana Que lindísima Es bellísima Después les voy a enseñar Todo lo que viene con ella Les voy a enseñar Todo lo que viene con ella Ahora Aún nos falta La planta de los pies Tenemos para poner A su hermanita También Bueno Aquí podemos parar A su hermanita Y a ella Bueno Le voy a parar A ella Primero Pero con los zapatitos Y toda la ropa Ahorita no Nada de la ropa Y trae un peine Que es muy bellísimo Miren Y trae las instrucciones Para poner este pelito Que lo viene aquí Este lo vamos a abrir Después Pero Miren todo lo que tenemos Que lindo que está Me encanta Miren Esto dice Que así Miren Si la ponemos Aquí No parece Nada igualita Parece diferente Yo pensé Que iba a ser igualita Pero es más bella Está en la caja Wow Está bellísima Me encanta Y a ustedes Les gustó Si les gusta Déganme a sus canales Y vean más videos Con Camila Paz Adiós Ah Tienes Tienes Tienes